La Coordinadora Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud Estatal Silvia Benítez Almazán informó que Guerrero se encuentra en el lugar número 26 de suicidios en México. Sin embargo, apuntó que se tienen focos rojos principalmente en las regiones norte, centro y costas de Guerrero donde se ha observado el comportamiento de las personas que deciden quitarse la vida. Sí, tenemos un registro un poquito más elevado en lo que es la región norte en Iguala, centro en Chilpancingo y en la costa en lo que es Cihuatanejo, Atoyac, Cihuatanejo, es donde hemos detectado más focos rojos. Sí, fíjese que es multifactorial esta parte de esta cuestión de lo del suicidio, pero de donde más tenemos registro es por la cuestión de violencia, la inseguridad está afectando un poco y también lo que es la cuestión de la pobreza. Eso sí es determinante, ha sido determinante para esta causa de suicidio y sobre todo se ha dado en una población de jóvenes, desgraciadamente entre los 13, 14 años hasta los 30, 34 años aproximadamente. Apuntó que es necesario que las personas tomen en cuenta que el camino fácil no es lo correcto, por eso deben acudir con un especialista que los pueda ayudar y así evitar la pérdida de vidas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.